de los últimos 20 años del automovilismo argentino, pero eso queda un poquitito afuera porque tenemos un tema dominante, es las elecciones de venidero a fin de semana. Un querido amigo, colega de toda una vida, Daniel Del Arco, candidato a aconsejar, está aquí en los estudios, ¿cómo te vas a dar? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Bavi? Buen día, buen día para la audiencia, buen día para todos. Sí, bien. Todo organizado, dijo el amigo Tito, y con la apuesta fial. Bueno, pues es que sí, organizado y mucho, y mucha tarea, pero bueno, contento, sí, la verdad que muy contento, muy feliz haciendo esto por primera vez en mi vida y me pareció muy interesante, desde todo punto de vista. Vas desarrollando una campaña que oscila en lo perfecto, ¿eh? Sí, buena campaña, sí, la verdad que sí hay un equipo... Bien coordinado, fundamentalmente. Sí, totalmente. Pues es que sí, a partir de Luis Dillon, que es el que coordina la tarea general, el que plasma la idea de cómo se debe realizar la campaña, de acuerdo a lo que se hace desde Cambiemos, digamos, Cambiemos tiene una línea de trabajo, de campaña, en todos los sentidos tiene línea de trabajo, ¿no? Pero hablando de la campaña propiamente dicha, hay un organigrama, nosotros nos juntamos los lunes a la mañana, menos este lunes, porque ya tenemos la actividad diagramada, probablemente nos juntemos esta noche o mañana a la mañana, pero todos los lunes es reunión de trabajo de dos horas, donde dejamos plasmada la semana completa, y a partir de eso hay que respetarlo. Después aparecen algunos imponderables, o aparecen algunas visitas que uno no tenía planeadas, pero se agrega al cronograma que ya estaba, así que en ese sentido somos bastante organizados, y por sobre todas las cosas intentamos que podamos ir desarrollando la tarea a la perfección. A veces sale, a veces que no sale, como uno quiere, pero en realidad sí, es algo que respetamos. Sí, están en la semana del broche final de la gran proporción. Este es el toque final, hay que acelerar lo último, todo lo que uno tenga, lo que se pueda, el sprint final, digamos, si lo pones en términos de una carrera. De ciclismo. Claro, de ciclismo en este caso, y en eso estamos. Así que, bueno, mucha tarea, muy contentos por la recepción de la ciudadanía, por el aporte que nos hacen, porque en definitiva no es ni más ni menos que nos aporten sus propias experiencias, porque convengamos que cada vecino en su barrio tiene una experiencia de vida, y esa experiencia de vida nos la traslada a nosotros para que podamos, de alguna manera, plasmar hoy, con nuestra concejal Felicita Bacarabalera en el Consejo Liberante, o elevarlo a la provincia de Buenos Aires para que el área que corresponda pueda solucionar un problema, o pensar a futuro qué podemos hacer y plasmar dentro del Consejo Liberante, si nos toca estar. Así que, me parece que la tarea del vecino también es fundamental para nosotros. Sí, es la orientación de la necesidad de cada barrio. Exacto, es la orientación, es la necesidad de cada vecino, de cada barrio, de cada pueblo. Nosotros debemos tomar la absoluta realidad que tiene el vecino, todo, lo bueno y lo malo, porque es muy lindo escuchar cuando te halagan o cuando te dicen cheque, todo bárbaro, ¿me entendés? Pero cuando a alguien le pasa algo en particular o sufre por alguna situación, está bueno que lo cuente, que lo diga, o que si algo no estamos haciendo bien, también nos lo diga, porque me parece que es el punto de partida. Digo, si a vos no te dicen que estás haciendo algo mal, por ahí crees que está todo bien. Y no está todo bien. Si no está todo bien, te tienen que decir qué es lo que no está bien para que vos puedas corregir ese rumbo, o corregir esa cosa que te pide el vecino, ¿no? Así que me parece que en ese sentido estamos absolutamente tranquilos y conformes y por sobre todas las cosas, agradecer mucho a los ciudadanos de Tobajó que nos han recibido de manera... Han tenido una buena respuesta. Sí, totalmente. Es decir que la expectativa y lo que ustedes prometen tiene aceptación. Sí, seguro. Recordemos que nosotros para este 13 de agosto, el próximo domingo, competimos en el buen sentido contra la lista de la Unión Cívica Radical, o de una parte de la Unión Cívica Radical. Recordemos que no pudimos terminar abrochando un acuerdo como realmente y cambiemos era, ¿no? Sí, pero lo habías dicho, sí. Exacto. Entonces, estamos de este lado, la lista que yo encabezo con el PRO, la coalición cívica y el partido FE, y del otro lado, la lista de la Unión Cívica Radical. Esta es la competencia del próximo 13 de agosto en este paso, que son nada más y nada menos que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, en las que todo el mundo tiene que ir a votar. Ahora, lo importante, y que quiero decir también, ¿sabes qué? Es que la gente vaya a votar, pero que voten positivo. Digamos, que no ponga nada raro dentro del sobre, que no raye la boleta, que voten positivo. Por quien quiera, pero que voten positivo. Si vota por nosotros en la interna, mejor todavía, porque nos permitirá pasar octubre para dirimir, más allá de que después deberemos ir todos juntos, pero fundamentalmente eso, que la gente vaya a votar el domingo y que lo haga en positivo. ¿Te acordás cuando Cruz Armiento hizo elecciones? Y coincidían con aquellas elecciones que todos votaban en blanco. Algunos por costumbre votaron en blanco. Ya que estaban, ¿no? Mira, fue inolvidable eso. Ah, pero bien, 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 conté. Dani, bueno, es un gusto estar aquí, tenerte en los estudios, y un gusto que estés también, en este momento, tratando de dar un paso muy importante, tu primer gran paso importante en tu vida política. Sí, exactamente, sí, señor. Con mucho compromiso, todavía nos queda mucho por recorrer, en un rato estaremos con la visita del diputado Mauricio Vivani, por la tarde vamos a estar haciendo una actividad en una de las localidades del partido, a partir de las 14 horas, 14.30, y bueno, tendremos una semana muy complicada, y a todos aquellos que se quieren acercar a nuestro local desde el base 320, serán bienvenidos. a todos, piensen como piensen, ahí tienen un espacio si quieren estar con nosotros. ¿Te escuché ayer? Bueno, bueno, sí, un partidito. Sí, medio no lo digo porque clausuran la radio, pero de todo. No, técnicamente no bueno. No, no, no se podía esperar mucho más de un equipo que refleja en la tabla de posiciones sus condiciones, pero ese no es el análisis que debemos hacer, sino este certamen liguista que está llegando a su fase clasificatoria y culminante, con ya un equipo clasificado, que es lo positivo, y hay unos que están peleando y dándole jerarquía a la parte final. Sí, sí, seguro. Bueno, Fabi, muchas gracias, saludos a Pedro, a todos los de la radio, y gracias por atendernos. No, era como aquel que le abrió la puerta a unos señores y le decían, gracias. No, dice dos pesos. Claro, para abrirte la puertita, dos pesos. No, al contrario, a ustedes, que tengan buen día. Daniel del Arco.